Muy bien, sé que el título del video no sugiere algo de videojuegos, es más, si no es porque ustedes siguen este canal y ven el logo del mismo, podría hacer tranquilamente un video de Dross. Pero no, vamos a hablar de videojuegos, y de una de las consolas más raras y por supuesto poco conocidas de la empresa que reside en Kyoto, la gran Nintendo. El proyecto Atlantis es una de las tantas cosas que iban a hacer pero no terminaron siendo, por X o Y razón, las cosas quedaron ahí. ¿Pero qué era? ¿Cuándo fue? ¿Por qué nunca escuchaste hablar de eso? Vamos a ver qué pasó ahora mismo. Año 1996, Nintendo estaba en su apogeo. Si bien ya Sony le estaba despuntando terreno, Nintendo 64 de arranque vendió bastante bien. La gente de Kyoto estaba pasando la época de los gozosos y su rival, o por lo menos el que pensaba que era su rival, es decir SEGA, estaba en declive. Ellos pensaban que iban a tener todo encaminado, porque hasta ese punto de la historia Sony no parecía ser una verdadera amenaza. Así que comenzaron a surgir ideas, entre las cuales estaba una consola portátil. Se decía que este aparato iba a romper el mercado, las especificaciones que se habían filtrado eran una bestialidad. Barría a la Game Boy Advance que todavía ni en planes estaba. Y competiría incluso con la DS superándola en muchos aspectos, que es muchísimo después de eso. Sin duda era uno de esos hardware que levantaría a todos los amantes del poder bruto de los aparatos electrónicos. Antes de entrar plenamente a la consola, hay que decir que según los rumores de la época, este hardware empezó su vida como una idea en 1995. Se planeaba que saliera a finales del 96, pero el proyecto se cayó por un supuesto bajo rendimiento, además de ser muy voluminosa y cara de fabricar. Varias revistas de la época, como Game Informer o Next Generation, tenían supuestas filtraciones de que esta consola en realidad sería un nuevo Game Boy. Con muchas más prestaciones como tener un procesador de 32 bits, una pantalla LCD y un puerto Link. Esto, si lo vemos en retrospectiva, suena muy parecido a lo que fue Game Boy Advance. Y se creyó por mucho tiempo que este aparatico en realidad era el Game Boy Advance. Y que por supuesto el nombre clave era Proyecto Atlantis. Pero resulta que esto no era así, ya que tiempo después se supo que el nombre clave del proyecto Game Boy Advance era Advance Game Boy. A su vez se había dado en revistas como Electronic Game Motley una mención al supuesto juego que saldría con este aparato el cual sería un título llamado Mario Castle. Título que claramente nunca se supo ni cómo era, ni cómo sería, ni qué ideas tendría. Pero lo que se sabía es que sería algo tremendo, técnicamente, debido a las supuestas especificaciones que traía el aparato. Pero, ¿era cierto que la consola era tan poderosa? ¿Cómo era? ¿Qué se decía? ¿Cuándo se desmintió esto? Vamos a ver. Esta supuesta Game Boy nueva era un aparato con unas especificaciones terribles. Pero ni siquiera las revistas se ponían de acuerdo en la información que daban. Los rumores de la gente decían que era un hardware que tenía un procesador ARM de 32 bits, paleta de colores de 32 bits y una pantalla LCD de 3 pulgadas y media. Y que la batería supuestamente duraría alrededor de 30 horas. Lo cual era un disparate si tenemos en cuenta que la Game Boy original duraba quizá eso o un poco menos. Pero a costa de reducir su rendimiento bastante. Comparada con sus competidoras pues era bastante limitada. Pero el procesador era la incógnita. EGM afirmaba que usaría un ARM 710 de 25 MHz. Mientras que Next Generation se iba mucho más allá afirmando que era un Strong Arm SA110 a 160 MHz. Era tal lo que supuestamente prometía esta Atlantis. Que sus especificaciones incluso rebasaban a la Nintendo DS y a la Game Boy que eran después de eso. Y estas consolas ni siquiera en planes estaban. Pero era una cosa de locos definitivamente. Los de Kyoto esperaban que todo esto se hiciera realidad por el año 1996. Pero por el camino las cosas se fueron complicando. Rumores de que lo que prometían era imposible de lograr. Comenzaron a instalarse en la comunidad. Y es allí donde Nintendo para apaciguar un poco lanza al mercado la Game Boy Pocket. Como un contentillo para que la gente solo pudiera esperar más noticias del Atlantis. Lo único que sucedió es que la consola se retrasó para el año 1997. Lo que dio aún más margen para ver que podían hacer. Después de esto para el año 98 se terminó cancelando. Jamás se supo nada más allá de decir que tenía una mínima selección del juego de Mario en una revista. Y que los expertos que tenían supuestas filtraciones. Que a la postre demostraron que tenían una base real. Pero al final todo quedó como un castillo de naipes. Que simplemente se cayó por su propio peso. Nunca llegó el proyecto a las manos de nadie. Que tan enterrado estaría. Que pasaron unos años y se veía más como una leyenda urbana. Que como algo que realmente hubiera tenido fundamento. Porque incluso con tantas especificaciones. Y con tanto poder que se suponía iba a tener. Era una consola que claramente superaría al Nintendo DS. Que es de bastante más adelante en el tiempo. Obviamente esto quizá era una especie de clickbait de la época. Porque un procesador de 160 MHz en una portátil del 96. Suena a cuento de hadas nomás. Eso sí sería una bestialidad. Y sumado a que decían que la consola portátil se acercaría en gráficos a lo que fue Nintendo 64. Solo tendría credibilidad con el fanboy más recalcitrante de Nintendo. Pero aún así un par de datos más hay que dar. Porque todo esto parece que simplemente salió de la nada. Y pues no. Con el tiempo digamos que se fue confirmando que si era cierto que estaban haciendo algo. Pero no lo que decían algunos medios. Conforme el tiempo fue pasando. Y Nintendo se afianzaba en las portátiles. Se iban sacando datos y supuestos proyectos que estaban en el tintero. Y no salieron. Uno de ellos fue Atlantis. Que varias veces estuvo en la boca de los especialistas y de los mismos ejecutivos de Nintendo. Había tantas preguntas y tan poca información que reunir todo es complicado. Pero básicamente se los voy a resumir en esto. ¿Quién era el responsable de este proyecto? Al parecer Project Atlantis estaba siendo desarrollado por una sede de Nintendo en Reino Unido. En 1998 Howard Lincoln, presidente de Nintendo América en ese momento. Decía que el proyecto Atlantis no tenía nada que ver con Game Boy. Era algo completamente alejado de ese hardware. Pero aquí empieza un culebrón bien bravo. El encargado del proyecto DSI Masato Kuwahara. Dijo que por el 95 se estaba haciendo un proyecto de portátil donde había varias ideas que se cancelaron. Por lo cual hay dos orígenes. Ninguno confirmado de donde podría caer el proyecto Atlantis. Así que sea donde fuere que se estaba desarrollando todo esto. Algo estaban haciendo. Pero no lo pudieron llevar a buen puerto. Si bien podemos decir que la base de Kuwahara tenía mucho más fundamento. No podemos obviar lo que dijo Howard. Ya que si bien quizá en Reino Unido no tenían una prueba de que el desarrollo estuviera a su cargo. Tampoco podemos descartar que no tuvieran conexiones con aquello. Eso sí, lo que decían las revistas era completamente real. La consola existía y estaba en algún lugar. Siendo probada y examinada en todo sentido. El procesador era el ARM RISC de 32 bits. Es decir, era una Game Boy Advance varios años antes de la misma. Pero entonces ¿qué pasó? ¿Realmente era posible hacer una Game Boy Advance mucho antes de la misma Game Boy Color? Eso no se sabe. Nos meteríamos en el terreno de la super especulación. Lo que se sabe o se rumoreaba por esa época. Es que Nintendo hizo infinidad de pruebas para determinar que tan viable era la consola. Y pues la cancelaron porque supuestamente no funcionaba. Era demasiado grande y su gasto de baterías era demasiado agresivo. La otra razón es que a pesar de que tenía mucho poder bruto. El rendimiento gráfico que sacaban de ella no era lo que Nintendo quería. Se quedaban bastante cortos con lo que esperaban lograr. Y viendo que aún la Game Boy normal y sus diferentes versiones aún tenía de dónde agarrarse. Descartaron todo y solo se centraron en el nuevo proyecto. Que sería el Game Boy Advance. Que se dice que pudo ser el proyecto Atlantis. Pero a la final creo que solo Nintendo trabajó en el diseño de su nueva portátil. Y con el tiempo fueron puliendo cosas sin irse a ningún extremo. Esta consola es una de las cosas más espectaculares de la historia de Nintendo. Ya que pudo ser su hardware más arriesgado hasta la fecha. Ellos casi nunca se van por algo que parezca imposible. Han cometido errores pero este pudo haber sido terriblemente grave de haberlo sacado. Eso sí, la historia demostró que estaban en lo cierto. La Game Boy Advance y todas las versiones de Game Boy fueron completamente exitosas. Y después de eso la DS fue la que terminó de catapultar a los de Kyoto al éxito en portátiles. Pero no obstante, esta consola Atlantis pudo ser una curiosidad tremenda para el mundo de los videojuegos. Si les gustó el video dejen su like y suscríbanse para más placer. Compártanme para que más gente lo vea. Yo soy Julen y nos veremos en un próximo video. Chau. Chau.